El color de cabello que te queda si tienes 30 años, foto, unsplash y estás en los dulces 30 seguramente el tinte de cabello es uno de tus secretos de belleza ya que puede cubrir esas canitas que comienzan a asomarse, te hace sentir más jovial o simplemente un nuevo look te hace sentir más linda. A esta edad hay muchos tonos de cabello que nos van mejor, estas son 6 opciones que puedes tomar en cuenta antes de tu próxima visita al salón de belleza. Te encantarán, foto, unsplash 1, coffee bean, este color de cabello le queda perfecto a las mujeres que están los 30 y que buscan un look natural. Lee también, alimentos que producen efecto botox en tu piel 2. Caramelo Si te gustan los tonos castaños pero quieres agregar luz a tu melena, un tinte color caramelo es el ideal, además puedes hacerte unas luces delgadas de un tono más claro con las que seguramente lucirás radiante a tus 30,3. Dark base, el tono más oscuro hace lucir sexy a una mujer de 30 años, ya que además de hacerla ver más joven, les da un estilo natural. Además puedes aclarar las puntas de tu cabello para dar un mejor aspecto. Lee también, tienes pocos senos, te presentamos la blusa perfecta para resaltar tus atributos 4. Color miel Si quieres hacerte un cambio de imagen y a la vez lucir natural puedes utilizar este color, el cual hará que tus facciones destaquen aún más y le queda a cualquier tono de piel. 5. Rubio platinado Si lo que tú buscas es cambiar totalmente tu imagen, los 30 son un buen momento para atreverse. Un color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir espectacular. 6. Nude Los tintes nude pueden ser un poco simples pero son frescos y sin duda destacarán tu belleza natural. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. El color rubio más un corte de cabello moderno te harán lucir perfecta para atreverse. ¡Gracias!